Música Soy una productora rural, soy avícola y hortícola y soy presidente de una sociedad de fomento rural de San Antonio de unos 250 productores rurales. Para nosotros es una fiesta, porque nos pudimos encontrar desde diferentes puntos del país, con compañeras que ya nos conocíamos y poder contar en lo que estábamos. Se hizo una agenda en el 2015, un 15 de octubre en YUM y hoy esos puntos los tratamos, los tocamos en diferentes talleres y hoy nos damos cuenta de que muchas cosas ya han salido y otras cuantas, hay que seguir trabajando. Un grupo de mujeres trabajamos en la parte de producción, se tocara la parte de conseguir más proyectos para poder facilitar a las mujeres en su lugar de trabajo y se trató de buscar que la mujer pueda tener un proyecto que sea también único, que no tenga que estar agrupado para poderlo conseguir, que se pueda trabajar con ella sola en el lugar que sea del país que podamos encontrarnos y que pueda tener la posibilidad de tener un proyecto como las demás. Poder llegar a mesas de desarrollo donde todas tenemos la posibilidad de encontrarnos y ahí mismo poder tener la misma suerte que tiene un hombre. Llegar y poder presentarnos con un proyecto y que sea aprobado también por ahí por mesa de desarrollo. Fueron muchos los temas, la verdad que se trabajó muy lindo. Estamos contentos porque uno de los temas que fue gratificante fue que llegando una mujer presidente o estando en una directiva de una institución acerca a muchas más mujeres. La temática de hoy que expresamos fue el tema del ocio y el tiempo libre y como desafío se planteaba la posibilidad de atraer y llegar a las personas y de concientizar de la importancia del tiempo libre en la vida de una persona en la población rural. Ahí se trataba de enfatizar también a veces es que la gente cuando le pones un cartelito que dice esto es para recreación, no tiempo libre como no tiene tiempo libre no va. Entonces lo que también hablábamos era como de anexar esa de recreación, ese espacio de tiempo libre a otras actividades, ya sea una expoferia. En la población rural, en el medio rural es muy difícil eso. Llegar a los lugares, el camino es feo, las distancias son largas entonces hacer énfasis en el transporte y en el mejoramiento de la caminería. Uno de los desafíos es la fiscalización en el cumplimiento de las leyes laborales. Esto se da porque en realidad las asalariadas en tambo y en que trabajan de repente hacen mucho más de ocho horas laborales dado que además de trabajar en el tambo trabajan en la cocina, cocina. Y esas horas que trabajan en la cocina no están tomadas dentro de las ocho horas. Profundizar un poco las políticas orientadas a la mujer rural. Nos referimos a ese tema cuando hablamos de programas de financiamiento de repente más exclusivo, autonomía y empoderamiento para lograr independencia económica. Tienen que poner un pienso las organizaciones, y lo hablo por la mía y por la mayoría de las que conozco. Por lo menos en la mía hay muchas mujeres y mujeres jóvenes que no participan, que no las vemos pero que están dentro de la organización. Creo que tenemos que llegarle a esas mujeres, llegarle con esos proyectos, con esos llamados. Serán caras nuevas que no han participado y a su vez al lograr independencia económica esas mujeres van a lograr empoderamiento. Y ahí se van a hacer visibles. La agenda de políticas para mujeres rurales se construyó en forma participativa en el 2015 en el primer encuentro de mujeres rurales que se realizó en Río Negro, en la localidad de Yung. Bueno, en función de eso, en estos años se han ido implementando políticas tanto desde el Instituto de Colonización como de la Dirección de Desarrollo Rural, del Mides y de otras instituciones. Y en el trabajo de hoy en los talleres bueno, se da seguimiento a estas políticas, se registran los avances y se siguen proponiendo ajustes, correcciones y propuestas. Bueno, porque la política se construye todos los días, cotidianamente y tiene que ir evolucionando en la medida que van evolucionando los tiempos. ¡Gracias!